Significa mejoras en los procesos administrativos, más obra pública, más servicios públicos, mejores condiciones para policías, más áreas verdes, más canchas y más parques. A todas y todos los invito a cuidar nuestras calles, nuestras colonias, a respetar y dejar de lado las diferencias, a centrar nuestra atención en lo verdaderamente importante, para que Puebla siga recuperando su valor, para que Puebla siga teniendo un buen rumbo. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y muy, muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho, deseándole a Puebla que le vaya bien y deseando que Puebla sea un gran lugar para vivir. Gracias regidoras, gracias regidores, síndica municipal, por todo su esfuerzo y su trabajo. Lo valoro y lo atesoro para toda la vida. Muchas gracias.